Como contaminante orgánico persistente, bajo el convenio de Estocolmo, el peligroso insecticida endosulfán debe ser eliminado a nivel mundial. Muchos caficultores todavía aplican endosulfán contra la broca, un escarabajo pequeño que puede causar daño serio en las almendras. Esta serie de videos comparte cómo algunos caficultores están utilizando alternativas más sanas para manejar la broca. La recolección frecuente de frutos brocados y de los que ofrecen sitios para la reproducción es esencial para bajar niveles de broca y proteger la cosecha futura. El cuándo y cómo se hacen estos controles culturales depende del clima y de las características del ciclo cafetero en cada región. Don Aníbal recomienda recolecciones muy frecuentes como su herramienta principal para controlar la broca. Pues según la experiencia mía, el rere, cada quince ya está graneando, eso es lo mejor que hay. No estamos intoxicando, matando los animalitos, nosotros mismos no nos estamos matando pues con esos venenos, puro rere. Cada quince ya nos manda y cuando esté graneo malo, se cogen quince, doce, quince kilos, hombre va cójamelo, estoy perdiendo plata y no cogida pero me estoy ganando en otras cosas. Eso es lo mejor, es que yo aquí hace por ahí unos siete, ocho años que no utilizo nada para la broca. Ni en el verano pasado que fue tan fuerte, nada. Se veían broquitas así, pero con el rereco no tenía. Grané cada quince días, fue un graneo malo, que no sirva, pero cada quince días la mantiene controlada. En la finca La Lila, son claves las evaluaciones continuas y una organización muy cuidadosa. Nosotros con las actas que hacemos venimos y auditamos las labores y auditamos especialmente la recolección. Para nosotros es muy importante, no puede exceder del 5% de granos entre el suelo y el árbol. Y cuando de pronto uno ve que están dejando café, hacemos repasar el lote. Eso nos garantiza a nosotros. El primer control de broca es ese. Una buena recolección porque entonces usted no va a tener grano ni maduro, ni sobremaduro, ni seco en el árbol. Porque eso es en precio. Porque definitivamente se da que usted tiene que pagar como el precio justo para que ellos saquen su jornal para que ellos se puedan motivar a hacer una buena recolección. Aparte de que le colocamos un revisador. Cada quince personas colocamos un revisador detrás. Esta semana terminamos un lote y en dos semanas estamos volviendo a empezar. Porque mire, nosotros hacemos limpieza fitosanitaria después de cada cosecha. Entonces ese es otro tiempo que destinamos que es costoso. Ese sí es costoso. Entonces terminamos la traviesa y hacemos un re-re general a toda la finca. Y terminamos la cosecha y hacemos un re-re general a toda la finca. En suelo y en el árbol. Y entonces ya no son recolectores con precio por kilo, sino recolectores al día haciendo esa labor. Le preguntamos al brocólogo de La Lila su opinión acerca de los mejores controles para la plaga. Si usted tiene un cafetal nuevo, no tiene cafetales viejos, la infestación de broca va a ser poca. La persona encargada de estar ahí con el trabajador que le estruya bien cómo se debe coger, cómo se debe recolectar. Cero café seco en el palo, cero pasilla, cero café maduro sobre maduro, cero café en el suelo como seco, maduro. Una recomendación de lo primordial, una buena recolección y un buen trato humano hacia todo. La finca Las Brisas ha desarrollado un sistema de controles intensivos en focos de broca. Don Juan Pablo nos contó qué hacen para reducir el nivel de broca. Por ejemplo aquí, digamos que aquí, aquí por ejemplo en el segundo palo encontró 15 brocados, o sea es un foco grande, entonces uno llega y marca ese palo con una banderita amarilla, la pega de la ramita y se sale por el mismo surco hasta la calle y pone una blanca para que cuando ellas vayan a buscar eso, yo les digo en la parcela 1 o en la 2 hay tantos focos, entonces ellas se van y buscan esa banderita blanca y se meten hasta que encuentran el palo con amarilla. Ahí ya en ese palo cogen todo ese palo y alrededor por ahí otros 8 o 10 palos, así en circo y listo. Y el del árbol que quede ya todo el verde ahí y el del suelo que haya sobremaduro, maduro y verde también del suelo. Le hacen la limpieza a todo ese sector. La finca también estimula las tareas sanitarias en las épocas sin cosecha, a través de premios como botas y capas. Tenemos un concurso para los recolectores, el que más café seco traigan. ¿Por qué? Porque el café seco es donde hay muchísima más broca y hay varias generaciones de broca, entonces les tenemos el concurso y ellos vienen con el café. Ese café generalmente no lo cogen, pero ahora como están en el concurso ellos si buscan y se vienen. Y entonces estamos haciendo un revés supremamente bien hecho y estamos controlando la broca. Un beneficio para la finca, para el recolector, el recolector va a tener un café más pesado, porque el café con broca se flota en los tanques y obviamente hay beneficio para mí, porque lo vendo más caro, no me descuentan por calidad. En Centroamérica, donde no hay floraciones continuas, los controles culturales son un poco diferentes. David Pérez explica los métodos que él utiliza en su finca de mediana escala. Es la pepena, después que pasa la cosecha que se requiere durante la etapa de maduración. Uno, y dos, hay inicio de cosecha, que es el graniteo, para atraer lo que es la broca, todo el grano que está afectado de la broca. En el cafetal, David nos enseña cuáles granos hay que quitar entre el segundo y tercer mes antes de la cosecha. Si usted observa, todo este grano está pegado de broca. Esto es rápido, por lo menos cinco corteros o trabajadores le pueden pasear unas, puede pasearse unas dos, tres manzanas. En un día. Esto es un método bastante económico. A finales de julio, Doña Maritza empieza la tarea de graniteo y nos explica su importancia. También la recolección de granos maduros, por ejemplo, ahorita la floración que fue en los primeros meses, a finales de febrero, ahorita hay granos maduros, ese grano maduro está totalmente pasado en la broca. Entonces, ¿qué permite? Que ahorita puede recolectar ese grano maduro y evitar que haya expansión de más plagas. Porque ese grano se recolecta, se echa a cocer, entonces esa broca muere, ya no hay más huevos. Entonces, podemos ver que aquí toda esta parte está verde, pero que este tiene granos maduros. Entonces, este es el graniteo que nosotros realizamos. Todos estos granos maduros es necesario cortarlos porque en estos está la broca, seguro que en todo debe de haber. Y quitando este árbol, quitando todos estos granos maduros de este árbol, estamos ayudando a toda la parcela y a cuantas parcelas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ya no sigue produciendo más familias. Para Bernardo López, el graniteo es muy importante para evitar que la broca se multiplique y afecte frutos sanos en desarrollo. Es bien importante hacer el graniteo a tiempo. O sea, no dejar que el grano caiga al suelo, porque ahí se está criando en el suelo y después vuelve a subir a la planta y sigue perforando más granos buenos. Nosotros hacemos graniteos ahorita en este mes, y ahorita en agosto, me da dicho que voy a matar agosto. Lo hacemos en septiembre, todo eso lo pasamos por agua al día. Ya los que hacemos en octubre ya están casi buenos, ya no tienen mucha afectación de broca. Porque solo vamos sacando el que está perforado, que está pinto, que está rojo. Hay un grano verde que se ve perforado, lo sacamos para pasar de por agua al día. No, no, no es muy costoso, claro que... Pero fíjense que es más costoso comprar el veneno y aplicarlo, pues, del licuán, porque tendría que aplicarlo... Y ahí me estaría gastando en las 28 mazanas como unos 20 litros, unos 15 litros por litro. Y ni sé que ahora cuánto vale el litro, o sea, eso. Aparentemente, en el momento en que uno lo anda recolectando, es un miller que le sale carísimo. Pero si después uno se pone a hacer números, que esos puñitos que se recogen, el poco de café que le va a perforar entre un mes, por decirlo, pues ya para la cosecha. Finalmente, le preguntamos a Henry Zelaya qué opina de los gastos en mano de obra requerida para los controles culturales. Sí, pero este... El gasto comparado con los daños que ella hace, es muy poco. O sea, lo que nosotros pagamos, sí. Más bien es... Es un beneficio, es una inversión a favor de nosotros, sí. Sí, sí. Porque el daño que ella hace, si uno la deja, haga lo que ella quiera, ni quiera Dios, se nos pierde la cosecha. Sí. Música 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 Música